Mami, tengo mucha hambre. Disculpe, es que no tengo tanto dinero. ¿Qué es lo más barato que tiene? Lo más económico que disponemos es la sopa de la casa. Tiene un costo de cuatro dólares. ¿Será que me puede traer una sola sopita? ¿Solo eso? Sí, es más para la niña. Yo no tengo mucha hambre. Mami, ¿por qué una sola sopa? No tengo mucha hambre. Tranquila, mi niña. Es solo para ti. Pero, ¿y tú? Yo estoy bien, mi amor. Yo no tengo tanta hambre. Lo importante es que te sientas bien y que puedas comer. Está bien. Permítame, por favor. Muchas gracias, joven. Que lo disfruten. Buen provecho. Disculpe, joven. Creo que ha habido un error. Yo solo pedí una sopita. Pero, mami, ahora tú puedes comer. Ay, mi amor. Es que yo no tengo dinero para pagar dos sopas. No, señorita. No hay ningún error. ¿Cómo es eso? No entiendo. Es que se me olvidó decirle que hoy... ...tenemos una promoción dos por uno. ¿En serio, joven? Usted compra un plato y el otro le sale gratis. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No puedo creerlo, mi amor. Dios siempre está con nosotras. Joven, muchísimas gracias, de verdad. No tengo cómo agradecerle. Buen provecho. Buen provecho para ti, mi vida. Dale, come, come. Señorita, aquí tengo su cuenta. Mira. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Yo escuché que hay un dos por uno y veo que los precios son los mismos. Es que... Es que nada. Si tú ofreciste el dos por uno, a mí también hay que ofrecérmelo. Señorita, la verdad... La verdad, nada. No me importa. Si tú le diste el dos por uno a esas callejeras, yo también me lo merezco y punto. Disculpa, señorita. Sucede que usted solo pidió una sopa. Si fueran dos, la siguiente le sale gratis. Pero la callejera esa solamente pidió un uno y le diste el dos por uno. Recuerda que el cliente siempre tiene la razón. Y no voy a pagar nada. Ni propina te mereces, cariño. Gracias por todo. Dios te va a bendecir si sigues así. Hits. Así que ahora eres el buen samaritano. Hola, Fernanda. Soy tu encargada. Señorita Fernanda. Respétame. Ok. ¿Y desde cuándo en el restaurante hay un dos por uno, querido? Tranquila. Yo lo voy a pagar de mi propio sueldo. Más te vale que lo pagues de tu sueldo, porque aquí nos regalamos comida. ¿Entendiste? Sí, lo haré. Les cuido. ¿En serio vas a hacer eso? ¿Vas a pagar un plato que ni siquiera te comiste para ayudar a las pobretonas como esa? Sí. Es que sé perfectamente lo que se siente pasar por esta situación. Eres tan tonto. Ni siquiera te dejaron propina. No importa. Además, esa chica se veía muy necesitada. En verdad, ese dinero que hubieses utilizado para tu hija, ¿no se supone que esté enferma? Un día que no ahorre, no hará la diferencia. Bueno. Realmente, por esa mente tan pobre que tienes, es que nunca vas a progresar. De verdad, qué tonto eres. Y más te vale que pagues esa sopa ya mismo. Voy a esperar el pago, ¿ok? Ok. Señor, permiso. Aquí tiene su cuenta. Ah, muchas gracias. Aquí está todo, ¿cierto? Así es. Bueno. Espero que te vaya bien. Gracias por todo. Ay, sí. Ahora voy a tener dinero para toda la semana. Me encanta el dinero fácil. Disculpe, señorita. Por casualidad, ¿usted no ha visto un fajo de dinero que se me cayó por aquí? No, no ha visto nada, señor. Si lo hubiese visto, o sea, lo hubiese entregado inmediatamente. Ay, qué raro. Podría jugar que lo deje aquí. Bueno, quizás se le perdió en otro lado, o lo dejó en el auto, no sé. Sí. Muy posible que lo haya dejado en el carro. Muchas gracias, igual. A la orden. Miren, la propina que me acabo de ganar. Oye, pero eso es mucho dinero. Felicidades. ¿Y tú no vas a decir nada? Eres un envidioso. Seguramente eso le pasa. Pero yo no tengo la culpa de que no te pasen o no atiendas clientes como los míos. No, en verdad me alegro por ti, pero es que se me hace mucho dinero por un café. Es un envidioso, pero tranquilo. Tienes que aceptarlo. Creo que alguien aquí está algo celoso. Nada de eso. Solo se me hace raro que le hayan dado tanta propina por un café. Tranquilo. Algún día te va a pasar, deja tu envidia. Bueno, mi parte y me voy. Por supuesto que no. Consigan sus propinas con otros clientes y en otro lado. Oye, no seas tanta caña. Si solamente dame mi parte y yo me voy. Ustedes no me dan nada a mí. Así que no exijan lo que no dan. Permiso, es mi dinero. Llega un cliente. Voy a atenderlo. Oye, ¿a dónde vas? Permiso, voy a trabajar. Oye, consigue tus propinas en otro sitio. Es en serio. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Mira, aquí tienen el menú. Puede ver los diferentes platos. Muchas gracias. Ya sé qué voy a ordenar. Excelente. Entonces, dígame. Mira, me vas a traer una ración de tacos con unas enchiladas mexicanas y un poco de picante. Disculpe. ¿Eso es todo? Sí. Ok. No, no, espérate, espérate, espérate. Eh, señor, mire, por favor, podría apurarse un poquito más porque tengo más cosas que hacer, ¿sí? Pero parece que en este menú todos los platos son extremadamente caros. Mire, señor, esos son los precios estándar. Los clientes que vienen aquí pagan ese precio. Sí, ¿va a quererlo o no? Mira, mejor tráeme un cafecito para llevar y una dona de chocolate. Solo eso. Sí, seguro. Muchas gracias. ¡Quítate! Se dice permiso. ¡Me da igual! ¿Qué pasa? Pues que me tocó un cliente miserable. ¿Pero qué pasó? Puedes creer que ese miserable solamente me pidió una dona. Pero ¿sabes qué? Le voy a llevar lo que yo quiera. Definitivamente no estás de suerte. Sí, al parecer la única afortunada aquí hoy eres tú. Pero ya tranquilo, no te estreses. Sabes lo que tienes que hacer, cobrarle de más y listo. Sí, pensé en eso, de hecho. Tienes que llevarte de consejos de tu encargada favorita. Claro, claro, claro. Dicen que el que no aprende no avanza. Buen chico. Vente. No pueden hacer eso. ¡Oye, cállate! ¿Sí? No te metas en lo que no te interesa y enfócate en tus clientes. ¿Oíste? Mantén esa boca cerrada. Aquí está su pedido, señor. No habían donas. Le traje lo que había. Sus recibos. Muchas gracias. ¿Pero qué es esto? Aquí tiene que haber un error. Por Dios, señor. Vamos, por Dios. ¿Es que usted no está viendo que los precios de aquí no concuerdan con los del menú? No, 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 mire. Si se fija en la factura, también le estamos cobrando por el envoltorio. Fíjese también que hay un 16% en la propina. Pero revísalos tú mismo, mira. No son los mismos precios. Bueno, así nos manejamos aquí. Sí, logra entender. Es la forma en que nos manejamos en este restaurante. Pero es que no es justo. Me estás cobrando el doble. No, no puedo hacer eso. Soy un simple mesero. No lo puedo hacer. Ahora, pague. Sí, pero... Como quiera. Está bien. Aquí tienes. Señor, disculpe. Dios, disculpe. ¿Su billetera? Muchas gracias, de verdad. Esta billetera es mi vida. Sí, es que la dejó caer cuando salía. Pero aquí falta un dinero. Yo tenía un dinero aquí. ¿En serio? Sí, estoy demasiado seguro. De hecho, yo no salgo de mi casa con la cartera vacía. Qué raro. Porque yo se la traje inmediatamente y la encontré. No, no me precaté si hay dinero. Está bien. Sí. Muchas gracias, igual. Excelente. Buen día. Buen día. Bueno, tardes. Esto sería el colmo. Que tus empleados traten de engañar a un pobre vagabundo. Pero esta es la prueba final. Estoy seguro que con esto no me van a reconocer. Lo van a ver. Hola, ¿qué hay? Vine a mostrarles que a mí también me dan buenas propinas. Eres una de las mejores. Sí, lo sé. Las pruebas hablan por sí solas. En cambio, Junior, por más bien que trata a los clientes, no le dan nada. Él nunca quiere hacernos caso, lamentablemente. Y así nunca va a ganar nada. Se te ha dicho que hagas lo necesario para que te ayudes a ti y a tu pequeña niña. No metas a mi hija en esto. Es la verdad. Con ese sueldito que ganas, nunca vas a ayudar a tu hija. Para nada. Al menos yo no robo ni soy una lacra. Por muy santito que eres. Bueno, ya, ya. Recuerden que hoy viene el jefe. ¿Qué? A mí nadie me dijo eso. Es que nunca prestas atención por estar con esos pobretones. A ver, a ver. Solamente soy yo que me está dando un mal olor, ¿cierto? Ay, sí. Nuestro compañero siempre atrae a este tipo de clientes. Qué asco. A ver, yo no lo voy a atender. Mucho menos. Yo lo hago. No le van a dar nada de profina. Porque él nunca aprende. Buenas tardes, señor. ¿Ya sabe lo que va a ordenar o quiere alguna recomendación? Buenas tardes. Yo solamente quiero un cafecito, es todo. No le gustaría probar uno de nuestros postres. Son los mejores. No me cabe la menor duda, pero la verdad solamente quiero el café. Es que no llego para más. Lo siento. Entiendo perfectamente. Gracias. Aquí tiene. Pero, pero qué rápido. Sí, señor. Es que somos un restaurante express. Pero, ¿y qué es todo esto? Yo no pedí todo esto. Yo no tengo para pagar esto. Yo solamente tengo para el café. Tranquilo. La casa invita esta vez. ¿De verdad? Sí. Muchas gracias. Esto se ve delicioso. Espero lo disfrute. No, gracias, pero... Espérate. Déjame pagarte lo del café. Tranquilo, señor. No hace falta. La casa invita a todo. ¿Todo? Sí, señor. No, bueno. De verdad que... Muchas gracias, pero... Insisto, déjame pagarte lo del café. Aquí tienes. Y aquí tienes... Unas monedas más para que te las quedes tú. Tú eres una muy buena persona, de verdad. Que Dios te bendiga. Qué amable es usted, señor. Gracias. Tranquilo. Estamos para eso. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias, de verdad, hijo. Y está todo completo. Claro, ¿por qué no? Podría estarlo. Gracias, de verdad. Que tenga un bonito día, ¿sí? Gracias. Gracias. Y cuide su dinero, señor. Está bien. Ah, mira. Llegó el jefe. Hay que disimular. Pero ese no es... Es el jefe. No lo conoces. Buenas noches. Por lo que veo, Junior fue el único que me reconoció. ¿Cómo así, señor? Si Junior es nuevo y no lo conoce a usted. Exacto. Ya yo lo había visto a él, igual que a todos ustedes. Hoy duré todo el día haciéndome pasar por diferentes clientes con la ayuda de mi esposo y mi hija. No entiendo nada, de verdad. ¿Cómo así? A ver, déjenme explicarles. Hoy, yo llegué al restaurante y me disfracé de vagabundo y de muchas personas más. ¿Y ustedes qué hicieron? Ustedes lo que hicieron fue humillarme, incluso hasta robarme. ¿Qué? No puede ser. Al darme la espalda, me robaron y tomaron lo que no les pertenece. ¿Qué? Espere. Pero, no... No... Nada. El único que me demostró que es un buen mesero, una buena persona, que tiene un buen corazón, fue Junior. Y ya la decisión está tomada. A partir de este momento, Junior será el nuevo encargado del restaurante. ¿Qué? Están despedidos. Gracias, señor. No sé qué decir. Estoy muy agradecido, señor. No, señor. No puede hacerme eso, por favor. Mire, yo no soy así en la verdad. Fue solo un error y, por favor, deme otra oportunidad, señor. Ya lo decimos. Felicidades. Te lo mereces. Eso es increíble. Es una nota que Dios te iba a bendecir. Muchas gracias. ¿Qué están esperando? Lárguense. Es más, yo me voy a largar, sí. Aquí como quiera no pagan bien. Pero antes de que te vayas, devuélveme el dinero que me robaste. El dinero. Y tú, Carlos, ¿también? Sí, claro, claro. Aseguida. Lo siento. Lo siento. ¿Y qué haces aquí? Te dije que te fueras. Señor, disculpe, en serio. Es que necesito el trabajo. Por favor, no. Una oportunidad. Solamente una. Por favor. Necesito el trabajo. Con el dinero de aquí. Pago la universidad. No tengo otra fuente de ingreso. Y necesito esto. Por favor, de corazón, se lo estoy pidiendo. Por favor. Mira, Carlos. Y eso no depende de mí. Y eso depende del nuevo encargado del restaurante. O es que no escuchaste. Por favor, yo. Sé lo importante que son para ti tus estudios. Así que... No te voy a votar. Gracias. Gracias. Pero te voy a cambiar de puesto. Ya no tendrás acceso al dinero. Ni contacto con los clientes. Te irás a lavar los platos. Sí, jefe. Lo que diga. Gracias, en serio. ¿Verdad? Gracias. Señor, muchas gracias, señor. Wow. Estoy muy agradecido. Esto es increíble. Con este nuevo puesto, podré pagar a los medicamentos de mi hija. ¿De tu hija? Sí, señor. No te preocupes, Junior. Mira. Espero que sea suficiente para que puedas resolver ese problema. Me demostraste que tienes un buen corazón. Y eso para mí vale más que cualquier otra cosa. Y tú, Carlos. Espero que cambies con esta nueva oportunidad que te está dando la vida. Gracias. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias, señor. No te preocupes, te lo mereces. Gracias. Permiso. Permiso. Gracias. 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 Gracias.